Uni Magdalena sigue viviendo su semana cultural con espacios para todos. Uno de ellos fue la ponencia dictada en lengua de señas por el director del Instituto Nacional para Sordos, el doctor Giovanni Melendres, sobre las representaciones sociales en el contexto educativo, abordando el cambio de paradigma desde la diversidad humana. Es algo muy positivo, es un proceso que reconoce la lucha de la Universidad Magdalena y el esfuerzo que he realizado por reconocer la inclusión y la diversidad de las personas y la población en general. Es algo a felicitar y a celebrar. Los amantes de la cultura geek también tuvieron su espacio en el Uni Magdalena Kong, en el que el anime fue protagonista con productos inspirados en cientos de personajes de ficción y el fantasy. Es muy bonito el hecho de que realmente nos abran el espacio. Yo no me había animado nunca a crear una empresa pese al talento que tengo y este evento me abrió esa oportunidad, me hizo de pronto retarme a sacar un stand, a sacar una tienda. Durante el tercer día del Festival de la Vida y las Emociones, finalizó el primer torneo de cultura general Dime Cuánto Sabes, uno de los eventos con mayor acogida y que logró más de 200 inscritos. La Semana Cultural me ha parecido una actividad muy buena porque ha fomentado la integración entre los estudiantes, la recreación y otras cosas, como base que no todo es el estudio, sino también la diversión. Por otro lado, la comunidad unidiversa y el Comité de Inclusión e Interculturalidad realizaron el Fashion Runway, una pasarela de moda para fomentar el reconocimiento y visibilización a las temáticas de identidad y género. Representarnos en esta pasarela me parece muy importante para que las demás personas en esta universidad y no solo en esta universidad, sino en el mundo entero, sepan que pueden ir detrás de lo que sea siempre y cuando los haga felices. Que sean ellos mismos, que crean y vivan cada emoción, que no se cohiban de nada. Si necesitan ayuda, búsquenla. Qué más ejemplo vivirlo acá en la U y lo más hermoso es realizarlo desde acá para que en el mañana, en ese futuro, en esa nueva generación, se emprenda muchísimo el arte. Aún más incluyente e innovadora.